¿Te animas a entrar a mi canal a ver si se ve la jeta? Voy manando Eh... Oh no, ahí nomás, ahí nomás Después vemos como salió Sabe el link Pero no lo tengo No, 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 no Eh, Juan de Nea Es una Yankee No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Toda esta cagada de poner la webcam en ácido porque en una de las más beiras de la facultad Casi todos los ingresantes, todos se quieren mostrar, todos quieren resaltar, la típica que vienen los pendejos de la secundaria y quieren ser los populares en la facultad, que se yo boludo, y activaban las cámaras en la videoconferencia y no era nada necesario y yo soy recurso ante una materia y la profesora dijo, bueno a ver los que se animen, me mostro las caras ahora, bueno tener puntos más atípica, viste, mentira, y me dijo, Sosa, usted lo conozco y no muestra la cara porque me da una pena eso, y ahora se le voy a sorprender a la profe, olvidate, Sosa por la profe que está bonita, ¿Cómo has hecho? ¿Tenía una webcam o una webcam, estoy utilizando el celular para grabar, oh man, ah, no está, vale, no está, no está, vale, 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 no está, Espero que no me den bajones de FPS si no le tienes que tirar a la mierda todo el... ...juntos ellos. Uy que lento que va, polo. Ah, tampoco es tanto. Ay, como no me he puesto en medio la cosa de hoy. No, 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 no. Uy, guanís. Ya veo que en el asiativen salgan los saltitos que doy en la silla cuando me pongo tenso, bueno. Ay, yo también, man, me reenfin. Cuando hago eso. Veo una golpe reenfin en el silla. Ché, sí, como que lo notas, pero... ...con la exilidad. Ché, creo que no voy a streamear este juego. No, que onda Buena la Buen chino Uy, derro malísimo tuve aquí Uy, buenísimo, buenísimo Ay no, venía re fuerte Cuidado ¿Qué onda al lado? ¿También está acá? No, mira como es ¿Qué hace? Voy a ver que van a toda foto No, no, no No, no No, no Ya mirco, dale ¿Por qué se frena lo aquí? Uy, creo que le derramo los trenes Ya sé que señal que ha venido el magrino Che, si ya está, está feo No, no, no 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 Allá cuando me pasó a mí el vaguito Ya se ve que lo que pasa Si, mirate Mirate No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Si, si está Está gastando de subida No, no, no No, no Ah, se logramos No importa en los juegos online el ping De subida, digo Cool Basta Basta ¡Ah! ¡Uy! ¡Apico con el Light Bull! ¡Uy! ¡Dos, tres! ¡Uy! ¡No! ¡Sobre! ¿Ese es normal? ¡No hay ranker o no! Creo que es como es competitivo, ¿no? Es competitivo, ¿eh? ¡Uy! ¡No, gaga! ¡Ya estoy lleno! ¡Mitchla! A ver si le puedo agarrar ya No le puedo No, no le puedo ¡No! ¡No, Mirko! ¡Mirko! ¡Ah, sí! ¡Mirko! ¡Uy! ¡No! ¡No, man! ¡Espera aquí! ¡Acaaa! ¡Acaaa! ¡No! Nooo Espera No Es algo pesado No, mira Se me ha chingado ¿También lo te juega? No, no, no No se le hagan Pues te va a quitar este batón No lo cagamos eh Mirá, a veces la metes Wilder re re mal No hice nada Estoy bloqueando y no quedo muerto Pucha no Oh, deja de joder Muy bueno Pero esa puede ser No, les quedo de frente a ellos No, les quedo de frente Man Mando con el estupido este Así va a todo Mira, así Está bien Se salehá Se salehá Creo que le voy a hacer un poco más de la lanza Potencia al stream, aguantame Me va a dejar A ver si Te podes fijar si esta Martín pasa que no quiero No quiero abrir el whatsapp en el campo Igual se verá conectado Está bien Tengo ping Tengo ping Al árbol No No la saco del baguette 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 la saco del baguette